¿Qué pasa Eternianos? Acá estamos de nueva cuenta pero ahora pues no estamos muy contentos ya que pues estamos haciendo este vídeo para despedir con honor y agradecimiento infinito a Rubén Moya un gran, gran, gran actor de doblaje que dio esencia al personaje de He-Man con su voz tan profunda, tan directa que te llegaba al corazón un tono de voz tan grave, tan maravilloso que se nos ataladró dentro de nuestra memoria nuestra memoria infantil y claro que al oír su voz nos ataca y nos llega la nostalgia directamente y si es una pena que un día como hoy 12 de junio del año 2023 pues nos sorprenda completamente a todos la muerte, la partida de Rubén Moya que si bien es recordado principalmente por la voz de He-Man y sobre todo para nosotros los coleccionistas de Masters of the Universe que seguimos y amamos esta franquicia pero es muy importante reconocer y hacerle tributo a que él fue uno de los más grandes actores de doblaje que hemos tenido en México y no únicamente actor sino también era un gran director de doblaje él estudió en la escuela de Andrés Soler los hermanos Soler aquí en México han sido una institución desde épocas antiquísimas en la actuación y él proviene de esta esencia, de esta escuela donde bueno pues realmente se tomaban las cosas muy a pecho y con mucha profundidad y con mucho respeto además considero que él muere joven ya que bueno pues él nace en 1960 en Guerrero si mal no recuerdo él era de Chilpancingo, Guerrero un lugar cercano a la ciudad de México pero dentro de la provincia, dentro de una zona diferente a lo que es una gran urbe y para él de seguro que fue un gran gran reto entrar a la ciudad de México enfrentarse a esta selva porque es una selva sobre todo en el mundo de la actuación y haber triunfado como él lo hizo es una gran admiración, un gran ejemplo para todos nosotros se los digo yo también como artista de la voz como músico, como cantante si realmente él poseía una voz grave, profunda y maravillosa única, mágica e irrepetible de verdad va a ser una pérdida gigante un hueco gigantesco en el mundo del doblaje ya que incluso él dio voz a Morgan Frickman generalmente que tenía él una personalidad así muy fuerte, muy importante y se recurría a la voz de Rubén Moya para contribuir a esta personalidad es una pena muy grande yo sé que muchos de los seguidores de Masters of the Universe al igual que yo, pues nos tomamos muy en serio esta pérdida porque entendemos que es la muerte de una generación y es un golpe pues muy severo a He-Man porque si bien la serie de Revelation hecha por Netflix pues lo mata, literalmente mata a He-Man pues ahora esta escapotada que le están dando este golpe de cortarle la voz enmudecer a He-Man es un golpe también muy muy serio muy muy serio y bueno pues no quería permitirme pasar esto en alto por eso hice este video especial y espero que les agrade y por favor déjenme sus comentarios verdad y desde aquí un muy profundo pésame a la familia principalmente pero pues también a todos esos seguidores amigos de He-Man que al igual que yo pues nos tomamos esto muy muy pero muy serio y ya saben este es su canal Eternia Toys su amigo Rodrigo Belmont estamos a la orden y lamentable pérdida y algo que recordaremos con mucho cariño esa hermosa voz de He-Man profunda que es mágica nos vemos muy pronto amigos gracias 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 por ver el video.